Y ahora estamos aquí con Luis Roberto Guzmán en la recta final de Lo que la vida me robó, ya casi terminando la novela. José Luis, ¿cómo te sientes? Yo la verdad muy bien, muy bien. ¿Tú cómo te sientes? Yo muy bien, muy contenta, contentísima de tenerte con nosotros para el Facebook, Twitter y YouTube del CEA Eugenio Cobo. Y bueno, eres un orgulloso egresado del CEA. Cuéntame tu experiencia cuando estuviste ahí. Pues la verdad, en este momento estoy muy contento, muy agradecido de estar en este proyecto. Sobre todo han pasado siete años que no hacía telenovela. Siempre he sido un poco obsesivo y disciplinado con lo que tengo en mis manos. Y así me la viví en el CEA, llegando siete de la mañana y saliendo después de las tres de la tarde, que era en aquel entonces el horario que teníamos. Con varios maestros que han sido importantes durante este crecimiento aquí en México, como Claudia Aguilar. Maestro Lauro, que fue mi maestro de dicción en aquel entonces, no sé si todavía sigue en el CEA. Castillo, haciendo el curso de audición. Pues la verdad, si se me olvida alguno, pues, pero todos fueron como que sembraron su semillita, ¿no? En todo ese proceso. Que estuve aquí en un mundo totalmente nuevo, para mí que era la televisión. Mi educación básicamente ha sido enfocada como para teatro. y entonces fue un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de entender el sistema, entender todo lo que me rodeaba y salir a tocar puertas y buscar chamba. Eso es lo que platicábamos hace rato con otros actores, ¿no? No es nada más terminar y graduarte del CEA, sino luego la parte difícil, ¿no? Tocar puertas y tener la paciencia de que llegue el momento en que te abran la puerta y empezar a trabajar. Yo siempre digo que el no es seguro. La palabra no, pues, ya la tienes dada. Entonces, simplemente hay que indagar e investigar más por qué no. Y si en algún momento, pues, me abres la puerta, nada más falta que le dé una patada para sentarme y decir ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos. Y ha sido como un patrón y una norma en mi carrera. A mí las cosas que me lleguen de alguna manera, pues, dada o fácil o te llamo para que hagas este proyecto. Ese no ha sido el caso. La gran mayoría de los proyectos que he tenido en mi vida han sido buscando personajes, buscando historias, buscando productores. Y así ha sido. Nunca... A veces uno piensa y te puedes dar como medio por vencido, pero son momentos de crisis que al final de cuentas te hacen crecer como ser humano, te hacen crecer como profesional y te alejan un poco de toda esa voracidad y todo ese organismo y esa visceralidad que uno tiene cuando uno quiere trabajar. Entonces, también hay momentos en que ese no es importante para sentarte, cuestionarte, investigar un poco más para la próxima. Tú me dices que, bueno, estás más metido en lo que es el teatro, fue digamos que tu base. ¿Cuál es la diferencia entre el teatro y la televisión para todos los chicos que están ahí escuchando? Pues es que sí es mucha, porque el teatro estás trabajando desde la planta de los pies hasta el último pelo, ¿no? Sí es una extensión completa. Tu cuerpo está en constante energía y estás ahí. Y la tele, al final de cuentas, pues la energía es mucho más mínima. El proceso de investigación es otro, el acercamiento. Entonces, hay que estar como listo para hacerlo en el momento y para la que sigue, ¿no? Y vamos a la otra, pues porque así es en este sistema. Pero, pues el teatro pasa por un proceso de ensayos donde vas asimilando. Aquí también en la tele durante el tiempo, pues te vas dando cuenta que vas asimilando a tu personaje mientras vaya el transcurso de la historia. No, yo te agradezco, Luis Roberto, sé que estás con muchísimo trabajo, con llamados a cada rato porque están ya en la recta final de una novela que tuvo muchísimo éxito, que tiene mucho éxito y que, bueno, los niveles de audiencia son sorprendentes, que es lo que la vida me robó. Para ti, ¿cuál es la experiencia de esta telenovela? Reencontrarme nuevamente con el género, nuevamente tratar de entenderlo, investigar, explorar, errar, porque pues la tele puede cerrar y al otro día, pues la gente se olvida y se repone, ¿no? Entonces ha sido un proceso increíble, sobre todo pues compartir con todos los compañeros. Lo maravilloso de este proyecto es que se enfoca en equipo y cada cual está haciendo su labor desde su trinchera. Entonces yo creo que eso es lo que se está reflejando en la pantalla y eso ha sido como fundamental para que fuera un gusto del público. Bueno, por último, un saludo a toda la gente y un consejo a todos los chicos que quieren ser algún día actores y estar en esto que es la fábrica de sueños y que están ahorita estudiando en el CEA, Eugenio Cobo. Un saludo a todos ustedes, mis queridos futuros colegas. Entonces, no quiten el dedo del renglón, la constancia vence todas las dificultades, hay subidas y hay bajadas, cuando estás arriba eso no importa, eso es un momento, cuando estás abajo es donde hay que reflexionar, donde hay que tratar de entender qué es lo que sigue, hacia dónde queremos dirigirnos, ya sea cada cual bajo sus propias necesidades y bajo sus propios gustos, pero hay para todo y el no ya está dado. Así que hay que seguir investigando. Muchas gracias.